José Zapiola José Zapiola, en su libro Recuerdos de 30 años, escribía lo siguiente En el año 1823 se empezó a usar por primera vez el apodo de pelucón aplicado a ciertos hombres de alta posición y de ideas conservadoras Tras la independencia se agruparon en torno a la tendencia pelucona los partidarios de un gobierno autoritario, centralizado, cercano a la Iglesia En este movimiento participaron integrantes de las familias tradicionales de Santiago antiguos realistas, tratenientes y miembros del ejército y la Iglesia Unidos a ojiguinistas y estanqueros participaron en la revolución de 1829 y en abril de 1830 se enfrentaron en la batalla del Ircay a los sectores liberales derrotándolos Entre sus más destacados dirigentes estuvieron José Tomás Sebaballe, Agustín de Izaguirre Juan E. Gaya, autor de la Constitución Moralista de 1823 y su hijo Mariano y el canónico Juan Francisco Meneses En 1836 formaron el Partido Conservador Música 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 Gracias por ver el video.